Karlein Rich Lodge Copenhague, 23 de mayo de 1834 y Bidem, 22 de febrero de 1890, fue un reconocido pintor danés, cuyas obras frecuentemente introducían temáticas de fe cristiana. Sus primeros trabajos presentaban escenas rurales de la vida cotidiana. De 1859 a 1866, vivió en Italia, y este periodo fue importante para el desarrollo de su estilo histórico. Su primer gran éxito llegó con una exposición en Copenhague en 1865. Después de la muerte de Marstrand, él fue el encargado de terminar la decoración de la sala de ceremonias de la Universidad de Copenhague. El dolor por la pérdida de su mujer pesaba sobre Blotch, y quedarse solo con sus ocho hijos después de su muerte fue muy difícil para él. Durante el año nuevo de 1866, el autor H.C. Andersen lo animó con una carta en la que le escribía, lo que Dios ha fundado sobre la roca no será movido. Andersen, en otra carta, escribió, a través de tu arte, agrega un nuevo paso a tu escalera de Jacob, en la inmortalidad. Posteriormente, Blotch se encargó de producir 23 pinturas para la capilla del castillo de Fredericksburg. Todas ellas trataban escenas de la vida de Jesucristo, que en la época moderna se fueron convirtiendo en obras muy populares para ilustrar los evangelios. Los originales, pintados entre 1865 y 1879, se encuentran todavía en el castillo de Fredericksburg. Los retablos se pueden encontrar en Olvaeck, Odense, Ujerloese y Copenhague en Dinamarca, así como en Loederup, o Erupilandskrona en Suecia. Con la asistencia del artista danés Soren Edsberg, la adquisición del cuadro Cristo Sanador en la piscina de Betesda, antes en Dinamarca, se adquirió para el Museo de Arte de la Universidad Brigham Young, Provo, Utah, Estados Unidos. Murió de cáncer el 22 de febrero de 1890. Su muerte fue un golpe brusco para el arte nórdico, según un artículo de Sopus Michaelis, quien a su muerte declaró, Dinamarca ha perdido el artista que indudablemente era el más grande entre los vivos. Una de las obras creativas y la favorita de este canal es la siguiente, Getsemaní 1880, San Lucas 22, 41-44 dice así, Y se retiró de ellos alrededor del yeso de una piedra, y se arrodilló, y oró, diciendo, Padre, si quieres, retira esta copa de mí. No obstante, no es mi voluntad, sino la tuya. Hecho. Y le apareció un ángel desde el cielo, fortaleciéndolo. Y estando en una agonía, oró más fervientemente, y su sudor era como si fueran grandes gotas de sangre cayendo al suelo. En una superficie dura y de piedra, Cristo colapsa exhausto en los brazos de un ángel. El ángel está sobre una rodilla doblada, apoyando el peso de Cristo en su rodilla izquierda. Es la mano izquierda a cuna su cabeza, ya que la derecha ofrece un toque amoroso. Cristo, apoyado en sus rodillas por la oración, se apoya en el ángulo mientras sus manos dobladas yacen impotentes en el suelo. Aunque Cristo tuvo que sufrir esto solo, sin el Padre, su amor parece evidente por la fuerte luz que brilla en la oscuridad de la noche. Casi incapaz de soportar la carga de la salvación de la humanidad, toma descanso y consuelo en un partidario muy necesitado. Aunque Cristo muestra expresiones de puro agotamiento y dolor, parece cariñoso, desinteresado y realizado. Su edredón es empático y paciente. Envuelto en los brazos del visitante, Cristo gana lentamente la fuerza para enfrentar a sufrir y el último acto insoportable de su último sacrificio. El árbol muerto y desnudo está contando lo que le espera fuera del jardín. Sugerido por muchos como una de las imágenes más poderosas del sufrimiento de Cristo en Getsemaní jamás creado, Bloch ha combinado con éxito la oscuridad dura y amorosa con amor, luz y esperanza. Aunque se ejecutan con cortes e incisiones hechas por herramientas de grabado, las líneas y los bordes son extremadamente suaves. Casi se asemeja a la famosa técnica esfumata del gran maestro Da Vinci. El detalle de Bloch en la túnica, la anatomía y la emoción de las figuras muestra el gran cuidado que tuvo la ejecución de un mero grabado. ¿Tú qué crees, te parece que el Padre consoló la tristeza de Jesús? El Cristo se entregará por nosotros para cumplir la misión por la que fue creado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3-10 Isaías 53, 3-10